Ya están disponibles nuevas compilaciones para los de programa Insider en Windows 11, tanto para el canal Beta como también para los del canal Dead, y se rumora mucho que ya esta sería la candidata a ser la versión RTM, así es que vámonos con esa intro y comenzamos. Y bienvenidos como siempre a un nuevo video destacando que ya hay como siempre nuevas compilaciones para Windows 11, para los que forman parte del canal Beta, así como también para los que forman parte del canal Dead. Hay que destacar que como ya está muy cerca de ser lanzado Windows 11 para todos, o bueno, para los que quieran instalar este nuevo sistema operativo, bueno, las compilaciones que se lancen para los de programa Insider saldrán cada vez con escasas novedades, con pocas mejoras y con muchas correcciones. Es por ello que muy probablemente a veces ya informes solo por encima acerca del lanzamiento de estas compilaciones, o bueno, déjame saber si quieres que aún siga publicando esta clase de videos dedicados para los de programa Insider y mencionando las novedades de las futuras compilaciones. Vamos a iniciar de primera mano con los del canal Beta, porque en esta semana no han recibido una nueva compilación, más sin embargo están mejorando la compilación, es decir, la Wii que se lanzó la semana pasada, la 22.194 que está disponible, como ahora una actualización opcional para cualquier PC elegible en el canal de vista previa. También ahora ya se puede descargar como una ISO, porque ya está totalmente corregida, y esto nos enmarca que sería la candidata a ser la versión RTM antes de la llegada el 5 de octubre. Por lo tanto, esta sería probablemente, es lo que se rumora demasiado a partir de los comentarios, ahí vía Twitter, hay varios posteos que se rumora demasiado que esta sería la versión RTM, la candidata a ser la versión final para los fabricantes, más sin embargo aún no hay nada confirmado, son meramente rumores, por lo tanto en esta semana no tendríamos más que mejoras añadidas aquí a esta misma compilación, 22.194, nos destacan que estamos haciendo que Windows 11 Insider Preview, la Wii 22.194, esté disponible como una actualización, que ahora será opcional para cualquier Insider en Windows 11, con una PC elegible en el Relays Preview Channel, y también como he dicho, ya la han puesto a disposición como una ISO para compilación 22.194, que ya se puede descargar, así es que el enlace te lo voy a estar dejando ahí abajo en la descripción de esta build, si es que ya la quieres obtener, es muy candidata a ser la versión RTM, más sin embargo no te recomiendo que la instales ya de un solo, porque no hay nada confirmado, hasta el momento son meramente puros rumores, porque ya la estaríamos viendo en esta parte, ya está totalmente disponible, pocas semanas de la liberación final para todos de Windows 11, prácticamente estaríamos viendo que con esta compilación, 22.194 son las mismas novedades, los mismos arreglos, los mismos problemas conocidos, bueno ya tal cual, pues algunos ya solucionados, en su mayoría ahí, así es que de igual manera te voy a estar dejando todo este blog abajo en la descripción, cabe descargar que como había dicho al inicio, muy probablemente ahora sea todo demasiado más lento, en cuanto al lanzamiento de las build, porque porque llegarán con pocas novedades, más correcciones, básicamente algunos arreglos por ahí, si es que hay que ser muy pacientes, porque veremos cada vez más, como ya escasean las novedades en el sistema operativo, así es que ahí lo tendría, pues como he dicho, en esta semana no hay una nueva compilación, no hay un nuevo cifrado, más sin embargo tenemos la 22.194 ya para poder descargarla en una forma ISO, ya totalmente disponible, la morena va a ser la candidata para la versión RTM, y tal cual que es una actualización que se marca como opcional, y ahora vámonos con los del canal Dead, porque ellos han recibido Windows 11, la build 22.463, que prácticamente ha llegado con pocas escasas novedades, Windows 11 build 22.463, que bueno es el parche llamado Windows 11 Insider Preview, 22.463.1000 RS Pre-Relate, a destacar que si estás utilizando una máquina virtual, debes habilitar el cifrado, si es necesario agregar un módulo TPM, y habilitar el arranque seguro, para ejecutar ya esta compilación, o las próximas, así es que esa es la primera traba que tiene, lo que es esta primera compilación, por otra parte Microsoft ha advertido a los Insiders, que pronto podrían encontrarse demasiados problemas, a medida que van avanzando con el desarrollo, de estas futuras compilaciones, en la compilación 22.463 para Windows 11, puede aparecer una marca de agua, en el escritorio que eso es prácticamente normal, y con esta compilación Microsoft finalmente solucionó un error, por el cual los iconos de la barra de tareas, estaban desalineados en dispositivos, con configuraciones de escalas personalizadas, y bueno también destacar que la actualización de Windows 11, ahora te permite usar control más y más C, para copiar la ruta de un archivo o carpeta, en el explorador de archivos, y guardarlo en el portapapeles, que se puede sincronizar en todos los dispositivos, y según los comentarios Microsoft solucionó un problema, en el que una gran cantidad de aplicaciones, podían provocar problemas de confiabilidad, en el menú inicio, por ejemplo el menú inicio podría estar bloqueado, con iconos y este error se detectó, cuando los usuarios cambiaban, las configuraciones de API de la pantalla, y se corrigió en la última versión, y bueno hay otras mejoras, por ejemplo que Microsoft, ha redondeado las esquinas, de las ventanas emergentes, que se muestran en la aplicación de configuración, ha realizado ajustes, en los colores del tema de contraste, para mejorar la accesibilidad, la carpeta Windows 6 of Access, en el menú inicio, ahora se llama accesibilidad, también la función de Focus Assistant, está obteniendo una nueva opción, que permite habilitar Focus Assistant, automáticamente durante la primera hora, después de que se haya aplicado, una actualización en el dispositivo, Microsoft Solucion, un problema que afecta el rendimiento, del narrador de Windows, los iconos de la barra de tareas, ahora están alineados, y centrados correctamente, el centro de notificaciones, ahora contará correctamente, y mostrará alertas, en la barra de tareas, y fiabilidad de explorador.exe, que ahora se ha mejorado, de ahí en fuera, Microsoft advirtió, que es posible, que las PCs, que forman parte de, Mobile Device Manage, no reciban esa actualización, debido a problemas, de compatibilidad, así es que de ahí en fuera, hay problemas, aún conocidos en Winjet, menú contextual, y el menú de inicio, y la búsqueda, ahí en Windows, así es que prácticamente, ahí lo tenemos, y nada ya finalmente, yo con esta, me voy a estar despidiendo, como he dicho, muy pocas novedades, prácticamente mejoras, correcciones, y hay que destacar, que la candidata, a hacer la versión RTM, se rumora demasiado, más sin embargo, si se está confirmando, obviamente lo estaré destacando, en la pestaña de comunidad, así es que muy pendientes, por ahí, y pues ahí tendríamos, obviamente sin duda, se estarán lanzando, más build, de compilación, para el canal Dead, que para el canal Beta, porque, porque ya estaríamos a nada, de la liberación final, para todos, el 5 de octubre, de Windows 11, así es que, hasta aquí me despido, recuerda como siempre, suscribirte a este canal, activar la campanita, de las notificaciones, y nos vamos a ver, en un futuro video, más tartuto fuera, y chao. Chau.